Parece que le metieron algo por ahí a Naruto ¡Se miró! ¡Hola mis patitos hermosos y suculentos! El día de hoy, amigo, les traigo un video Obviamente digo que les voy a traer El día de hoy les traigo un video que va a tratar sobre Cosas extrañas Porque como todos sabemos, amigos, por más perfecto y genial que sea un anime Siempre, siempre, habrá imperfecciones o cosas que digas ¡What the fuck! ¿Cómo pasó eso? Es por eso que me di a la tarea de buscar Esas veces en las que el anime la... ¿Cómo decirlo? Gracias, Andy, gracias Yo quería decir más likes Pero sí, amigos, vamos a hablar sobre esos fails que el anime siempre tiene Y es que a veces va tan genial el anime Los dibujos son tan perfectos Pero siempre ocurre que... No sé si porque los dibujantes se cansen o digan ¡Ah, ya! Nada más así ponle la cabeza a Chocasas Y así va a salir bien Nadie se va a dar cuenta ¡Nadie se va a dar cuenta! ¡Y entonces pasa esto, amigos! ¡Pasa esto! ¡Miren su cabecita! ¡Su cabecita! ¡Está chueca, está rota! ¡Se va a morir! ¡Sasuke! ¡Sasuke! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ven aquí, Sasuke ¡Mua! Diablos Pero sí, básicamente vamos a reaccionar a esos segundos Donde la gente muy observadora dice ¡Aquí está pasando algo raro! Miren, por ejemplo Bueno, ya vimos la de Sasuke O sea, ¡What the fuck, amigos! ¿Qué pedo con su cabeza? No, o sea, ¿qué? ¿En serio el que lo dibujó no se dio cuenta? O tal vez es una posición de... De ataque Vamos a tratar de imitarlo Esperen, esperen Esto así Y así Y luego así Amigos, nos parecemos, ¿verdad? ¡Nos parecemos! Lo triste, amigos Es que después de esto Sasuke Tuvo que vivir así El resto de su vida Luego se volvió drogadicto Acudió al alcohol Para sobrevivir Y salir de sus problemas Y al final Se volvió youtuber Se volvió youtuber ¡Hola, amigos! ¡Yo soy Sasuke! Bueno, la siguiente imagen La verdad es que no No ubico realmente De qué anime es Aquí vamos a analizar La pinche calle A ver, a ver ¿Cómo mi...? ¡La calle! ¡No manches! O sea, eso Eso está así Está, miren Así, está paradito ¿Cómo pinches quieren Que la gente suba eso En el anime? O sea, ¿qué pedo? ¡Ah! ¡Ah! Obviamente La única explicación Razonable Que yo encuentro Es que querían hacerla Medio empinada Y pues, bueno La perspectiva del dibujante La hizo Demasiada inclinada Es que, por Dios Cualquier persona Se caería de aquí Y también los carros ¡Adiós! ¡Amo el hentai! Oye, si te estás aventando Mínimo di algo genial Amo el hentai Cualquiera lo diría, ¿no? O el yaoi Bueno, en esto, amigos Creo que no es necesario Encontrarle tanto el fail ¿Verdad? Creo que a simple vista Se ve Que lo dibujaron mal Y regresando a Naruto, amigos Porque Naruto, al parecer Hay unos detalles Que siempre se les pasaban A los dibujantes Oigan, de verdad A veces pienso que No sé si esto es real O es mentira De esto sí no me percate Durante el anime Pero bueno, amigos Les doy 3 segundos Para que encuentren El fail en esta foto ¿What the fuck? Encuentren el fail En esta foto Creo que es demasiado evidente, amigos Es que yo pienso, carajo Aunque pongas tu cabeza Medio agachada Así ¡Se te ve! Por lo tanto, aquí ¡Naruto no tiene cabeza! ¡Naruto no tiene cabeza! Esa postura es imposible Eso es como que así Y miren ¿Ya vieron cómo se me ve la cabeza? ¡Se me está viendo la cabeza! Es imposible, amigos Esto está mal Oigan, tal vez Si le ponemos aquí La cabeza de Sasuke Y quede un poco más Como lo dije en un principio A veces sucede Que los dibujantes del manga O los dibujantes del anime Se cansan Porque realmente No encuentro otra explicación Para que Luffy tenga esta cara, amigos ¡Vean su carita! Se ve que guay Pero si se pueden dar cuenta Incluso en esta imagen Todo se ve como que muy dibujado así Sin detalles, pues Por lo tanto, yo siento que por eso Luffy tiene esta carita Guiño, guiño Amigos, la siguiente imagen Es de X-Holic Y, bueno, en lo personal Es un anime que me encantó mucho Bueno Que aquí sí Se mamó Se mamó Es que, amigos Es esta imagen La cabecita, amigos O sea, su cabecita Es tan pequeña ¡Tan pequeña! Podríamos usar Esa pequeña cabecita Para muchas cosas Aunque pensándolo bien Esa yo no lo tomaría Tanto como un fail Porque, bueno Después de todo Es el estilo de dibujo De las claves Solamente quise ponerlo En este video Porque me parece Realmente graciosa ¡La cabecita, amigos! ¡La cabecita! ¡Los observo a todos! ¡Hola! 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 Y continuamos con Naruto Creo que son varias imágenes De Naruto que traigo No recuerdo muy bien Este capítulo Pero ¿Se le fracturaron los brazos? Me imagino que esta imagen Fue después de una pelea Y él sufrió fracturas Múltiples por todos los brazos Piernas, rodillas Manos, dedos ¡Y cara! Hablando de otro anime Bueno, esto no sé Si sea un fail Como tal Siento que solamente Como que se les pasó Una manita para atrás ¿No sé? Pero sí, amigos Aquí Zoro de One Piece Como que tiene la manita Chueca Como ya es costumbre En este video Vamos a intentar imitarlo Y ¿Y qué mierda? ¿Qué? ¿Cómo tiene la mano? Creo ¡Ah! ¡Hala, ve! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Me tome un calafre! ¡Ah! Tiene la mano como que Atrás ¡Hala, pero es que La tiene muy atrás! ¡What the fuck! A ver, así Es como así Y la mano esta Tiene estirada ¡No! ¡No manches! ¡Eso es imposible! ¿Cómo un carajo Le hace para tener la mano así? Esperen Aquí hay algo muy raro ¡Es iluminante! ¡Ay! ¡Pero que sexy me veo, carajo! Esto parece que le metieron algo por ahí a Naruto ¡Pero que sexy me veo, carajo! ¡Ah! Esperen ¡Ah! 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 ¡Esperen! ¡Ah! Ya, 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 pasó Ok amigos y para finalizar este video hermoso y suculento No podía faltar otra imagen de Naruto Pain de Naruto normal Pain de Naruto normalmente es así Exactamente así de sexy Pero no sé qué tal Carajo ocurrió aquí Es que vean amigos, vean esto Su nivel de sexicidad ha aumentado en un mil por ciento Es que esta cara aunque la intente imitar no me va a salir No, esperen, sí Creo que soy igual a él No voy a creer ¿Cómo se les pudo pasar esto? No sé qué rollo, si es por la animación, por los fotogramas, por no sé ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó? Después de esta gran actuación de Pain vamos a ver cómo fue contratado para realizar otras películas El Titanic Piratas del Caribe Buscando a Nemo Nadaremos en el mar, el mar, el mar Y también fue contratado para interpretar diferentes emociones Por ejemplo, aquí podemos ver su cara de tristeza Y aquí podemos ver su cara de enamorado Y aquí podemos ver su cara de risa Y aquí podemos ver su cara de cuando quiere ir al baño Oigan, todos ponemos esa cara cuando queremos ir al baño No me lo van a negar Y amigos, el anime ha tenido muchos fails Si ustedes saben de alguno no olviden dejármelo aquí abajito en los comentarios de YouTube Yo lo estaré leyendo y los estaré revisando Igual y si se puede podemos hacer hasta una segunda parte de esto Pero bueno amigos, eso fue todo en este video Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó mucho este video Me pueden apoyar con una manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos También recuerden que siempre mando saludos en el pizarrón mágico Y en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas No olviden que para poder salir del pizarrón mágico de los saludos Lo único que tienen que hacer es seguirme en mis redes sociales Y estar al pendiente de las dinámicas que yo hago por ahí En especial en Instagram que es donde casi siempre estoy Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video ¡Quack! ¡Chau!